Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Vamos a ver lo que podemos hacer en el día de hoy, amigos Estamos en el mapa de territorio remoto Oye, nos pillamos una pedilla erronica Uy, tiene mira 1.5 Es que de verdad, que este arma tenga esta mira, tío Es una completa barbaridad, me encanta Bueno, vamos a ver lo que podemos hacer, chavales Partida, como digo, en el mapa de territorio remoto Ranked, vamos a ver cómo va esto A ver si salimos de cobre, la verdad Con lo que jugamos vamos a tardar bastante Que es una partida al día Pero, bueno, yo que sé, chavales Hay que tener esperanza, confianza Y alegría, coño Vamos a ver, vamos a ver qué tal Primera partida del día, no he jugado en todo el día, la verdad Pero bueno, ayer tuvimos suerte Ayer, la verdad, nos tocó un buen equipo Nos tocó un buen equipo en el nuevo mapa Uf, este tío quería Bueno, por lo menos Bueno, yo creo que quería hacer lo que he hecho yo Nos tocó un buen equipo en el nuevo mapa, la verdad Y ganamos la partida bastante, bastante bien La partida la tenéis subida en el canal Así que tuve más suerte Tuve más suerte en el equipo que nos tocó Esperemos que este sea Por lo menos parecido Ya no te digo igual, pero parecido Que sea una partida fácil, ¿no? Porque es fácil, es que, de verdad Yo siempre estoy con la Con la manía De que este juego es más fácil De que De lo que la gente se piensa O sea, de verdad No es muy difícil Lo que pasa es que hay que jugar Con un poco de IQ y ya está ¿Sabes? Lo que pasa es que ese IQ la gente Pues no lo tiene ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, se gana jugando, chavales Al final Quien no mejora Es porque no quiere Porque se mejora jugando Y ya está Así que Uh, se ha salido uno El otro equipo Vale, vamos a ver qué tal Vamos a quedarnos Por tiburón, ¿no? Hay que guardar cuidado Exacto, ¿por qué? A lo mejor nos viene La tía esta por aquí Vale, yo creo que Exacto Ese drone Se ha ido el tío Esto No, soy de aquí Joder He roto la puta puerta, macho De verdad Hay dos No, es uno Es uno No entiendo No entiendo cómo se agira tan rápido El tío no me ha dicho nada Pues me la lleva puesta, la verdad Increíble Pablo, ¿por qué piqueas? Pues yo que sé Chavales, ¿qué quieres que te diga? Me he pensado No sé Me he pensado que nos la cagamos fácil La verdad Pero es que no sé No sé, no sé Pero bueno No entiendo este videojuego Algunas veces Tío Vamos a ver En tu puta cara El tío Se ha cambiado de sitio ¿Cómo puede ser, tío? Que tú no te des cuenta Es que no me entiendo O sea Que no te des cuenta Que no me lo digas Es que, no sé Incluso diría Que el guarden Ha visto cómo se movía de sitio Estoy seguro Queda un enemigo Pero bueno Tengo una mandarina aquí Que me la iba a comer Antes de empezar el video Por la cara Pero, pero no Me he ido a probar una cosilla Tío Chavales Tengo mañana Tengo que terminar Una práctica Que tengo medio hecha En clase De De sensores Y de verdad Para la gente Que sepa un poco Pero Yo por lo menos Odio los sensores Con todo mi corazón Y eso que Luego Son súper O sea Cuando lo veis terminado Y lo veis hecho Dices Hostia puta Es que es normal Que Que la gente Busque sensores O que la gente busque Porque al final Te da mucha comodidad ¿Sabes lo que te quiero decir? Y que no son difíciles De conectar ¿No? Pero no sé Es una mierda La verdad A mi no me gustan No sé por qué O sea A mi Esto de estar En fuente de alimentación Tal No sé qué Trabajando con dos tensiones Tal No me termina de gustar La verdad Pero bueno O sea Realmente es que Son fáciles de conectar Pero Pero ya te digo No sé por qué No sé por qué Me he pillado un Orix No sé por qué No me gustan a mi Los sensores La verdad Trabajar con sensores Y todo esto Pero bueno La gran mayoría de cosas No la gran mayoría Pero muchísimas cosas Y van sensores A día de hoy Y hay que Hay que acostumbrarse A usarlos Porque ya te digo yo Que los voy a usar muchísimo En un futuro Tío O sea 100% ¿Sabes? Para muchísimas cosas ¿Sabes? O sea Igual que los finales De carrera Tío A mí los finales De carrera Bueno O sea No es que no me gusten Sino que tampoco Es Es un aparato Y a mí tampoco Sabes lo que te quiero decir Pero Es muy práctico O sea Es muy Para muchas cosas Viene muy bien ¿Sabes? Y se utiliza muchísimo O sea Uy Se ha ido fuera Hijo de puta Qué cabrón Vale Vamos a Uy Pues no Está por aquí Vale Cagada amigo Cagada Te tendrías que haber ido Te tendrías que haber ido Vamos a hacer el spambito Vale No me pusiera nadie Por aquí Tío Ok Tenemos una ossa Por ahí ¿No? No me gusta que esto no esté reforzado Tío ¿O no? Estoy recargando ¿Quién está en peligro? Es Vigil Hostia puta Está lobo esa Por si colaba La verdad Por si había alguien Queda el último atacante ¡Oh! No puedo saltar Qué pena tío No Tampoco puedo saltar Tío ¿En serio? Loco Me lo iba a cargar Tío Hostia puta No he podido saltar En las dos situaciones ¿Sabes? O sea Joder macho Me lo podría haber cargado Hace mil años ¿Sabes? Buena 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 Oye Pues no está mal La verdad El Vigil se lo está sacando Este tío de aquí Muy bien Muy bien La verdad No me puedo quejar No me puedo quejar Chavales De los equipos Que me están tocando Últimamente Vamos a seguir con Mozi Chavales Vamos a seguir con Mozi La verdad Me apetece Me apetece jugar con Mozi Sinceramente Así que vamos a Vamos a darle caña Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal De momento bien De momento bien De momento ya te digo O sea Este tío creo que Ah no Ha sido el Crocs este Este tío Llevamos dos rondas seguidas Matando de Spawnpick Y este tío se ha rayado Y se ha pirado O sea Maravilloso O sea No puede ir mejor La verdad Ahora Por decir esto La voy a agafar Y vamos a perder la partida Pero bueno Me la pela No pasa nada Somos tan buenos Que es imposible Que pase eso Una mierda Jugar solo Q Por lo que acabo de decir O sea Aunque tú seas Jesucristo Aunque nosotros Ahora nos la hemos O sea Empezamos a matar muchísimo Y empecemos a jugar muy bien Es muy probable Que si los otros cuatro De mi equipo No hacen nada No ganan ningún Tra de lo que sea Es muy probable Al 95% probable Que perdamos esta partida Así es este juego ¿No? Y así son todos los juegos De equipo O sea En el CS pasa lo mismo En el Valorant Pasa lo mismo O sea No es nada nuevo tampoco Mira ha vuelto Mi colega Se habrá tomado Una tilica O algo Lo que sea Una tila Y se habrá relajado Un poco Y ha vuelto Vamos allá Hostia Me acuerdo yo Cuando mi profesor Tío Me decía Chavales Vamos a ver Antes de hacer un examen ¿No? Porque su asignatura Era jodida de cojones Nos decía Vamos a ver chavales Tomaros una tila Tranquilizaros Y entrar al examen Que es que si no De verdad Es que si no Estoy muy nervioso Coño Una tilica Y ya está Joder Macho Que pesado Son Hostia Putado Hola Que me da miedo Que me vengan de aquí Tío Tengo gente arriba Que puta suerte Que puta suerte Que buena Queda un enemigo Dispositivo colocado Set Buena 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 Si si Muy bien La verdad Oye Tengo todas las cartas De Koi Es increíble Las tengo puestas Por cierto Desde que salió El bundle No me No me las he quitado O sea Es que están muy guapas La verdad Yo aparte siempre he sido de Koi Me gusta mucho Koi Y no sé Sabes Al final veo muchísimo a Ibai Esa es el streamer que más veo Y al final pues Yo que sé O sea Ya te digo Pues besa Koi Besa Ibai Y tal Pero yo nunca he sido De ningún club De videojuegos La verdad Porque es que nunca he tenido tiempo Para poder Ver a uno Realmente Sabes Nunca tampoco me ha interesado Mucho Pero ya te digo O sea Con Koi Me pasó eso Al final veía mucho a Ibai Retras Partidos de LOL Tío Yo Me pasa Yo he jugado al LOL He estado jugando al LOL Pero yo antes de empezar a jugar al LOL Llevo ya muchísimo tiempo sin jugar Es un juego que me aburre La verdad Las cosas como son Pero es un juego que me gusta Pero Sin más Es un juego No he jugado realmente O sea No sé cuántas partidas tendré Pero no he jugado No me gusta Es un juego que no No me gusta No me entretiene Para un rato Pues a lo mejor sí Pero No La verdad Pero yo Para que veáis Cómo es la cosa O sea Ibai Retransmitía los partidos de Koi De LOL Y yo me los veía Sin tener mi puta idea Porque me molaba mucho Eso sí Me mola mucho El competitivo de LOL Porque es muy frenético Tío O sea Es la polla ¿Sabes? Las partidas son muy entretenidas Tío Entonces Pues yo que sé Mientras haces una cosa Lo digo Pues te lo pones de fondo Tal No sé qué Y ya está La verdad Pero Pero sí Yo era de esos Yo era de esos Que Que se ponía Bueno Que me pongo Los partidos de Del LOL Por ejemplo De Koi Porque Porque me mola Sin que me guste el juego Es increíble O sea A ver Sí que me gusta Pero Tampoco es algo que O sea Yo No veo LOL ¿Sabes? Yo aparte de que no juego LOL Yo no veo LOL Solamente veo a Jugar LOL A Koi Básicamente O sea Literal Vale Vamos a ver si podemos abrir aquí Estamos un tío cerca Lo hemos escuchado exactamente He's close Be careful He's picking Probable No, se ha ido para atrás Están las escaleras No, ¿qué haces tú? Aquí quedas tú Te lo cargas Eso es No me lo puedo creer No he muerto porque el juego no ha querido No he muerto porque el juego no ha querido Literal No he muerto porque el juego no ha querido Porque me ha tirado el C4 en los pies Literalmente me ha tirado el C4 en los pies Oh, está close He's close Be careful, nice Bueno Último no sé dónde está Se ha comido el puto kazka No me lo puedo creer, tío Se ha comido el puto kazka, tú Qué horror, qué horror ya Detrás ¿Lo matas? Nada, piqué al, eh Pero ¿por qué no las somas de una, sabes? Left side, bro Left No me escucha, tío O sea ¿Por qué te piqué así? Madre mía ¿Cómo ha perdido este trade, tío? Si el lesión es malísimo ¿Qué hace? No, le tiene que ganar el trade No me jodas, es malísimo No pasa nada con el puto pincho Ah, quítatelo, quítatelo, quítatelo Quítatelo Bro, tiene que estar a una de vida No me jodas No, si no se va a ir para atrás No me lo puedo creer No, si no te va a picar por ahí Los aliados han muerto en el combate Mejor no nos comentemos lo que acaba de pasar, chavales No me lo puedo creer que haya perdido este trade, tío Con lo malo que es el lesión La madre que me parió, tío Hostia puta, loco ¿Y cómo hemos perdido esta ronda? No me lo entiendo Si estábamos cuatro para dos, tío Y estábamos cuatro para dos No me lo puedo creer, tío Hostia puta, loco Me ha mandado mi hermano un audio de 38 segundos Increíble Vale Venga, va Seguimos Vamos a ver qué tal ¿Qué nos ponemos? No me apetece ponerme un este La verdad Un Breacher Vamos a ponernos... Yo qué sé, tío Ahora ellos se van a poner Breacher Es la pregunta Que no se lo van a poner los hijos de puta, tío Es que siempre me tengo que poner yo Breacher, tío Es una mierda, eh Siempre, eh Mira, se lo ha puesto este Vamos allá, chavales Ya, va Vamos a ver si podemos hacer algo, tío Nos ponemos una... Una diana ¿Tenemos... ¿Tenemos ceadora? Sí Vale A ver, una diana o una no, tío Me pongo una puta no ¿Quién me la pella? Lo que pasa es que van a ir, claro Van a ir a... Me pongo una puta no, tío Van a ir a la bandería Es el problema Sabes que la FMG es corta distancia Entonces tendría que pusiar por todo Cien por cien, por la zona de atrás Principalmente Porque si me pongo a IMEAR con la FMG Muy probablemente pierdo el trado Y... Vamos a jugar con la... Con la no Me la pela Entrados por abajo O sea, me da absolutamente igual lo que me digo Si vemos que por atrás no Están pusheando mi equipo por la zona de esto De litera serie más Puseamos por delante y ya está O sea, voy a ir con ellos Voy a ir con ellos Quiero jugar en equipo Porque si no Es que ya, tío Yo que No me lo puedo creer Vale, a ver Quiero ver cómo está esto, ¿vale? Ojo Vale, distancia está aquí Me encanta esto ¿Qué es lo que está hecho? Hostia puta, no hay nadie Hay uno No me lo puedo creer Ah, mira, por lo menos me la he cargado Me sorprende que la piña ya Se haya muerto Sturge es clear, bro Brava Brava, Sturge es clear You can push Me sorprende que la piña ya Haya saltado al rápido ¿Sabes lo que te quiero decir? No me lo puedo creer Qué mala eres ¿Hallway? Son hallway Uf, qué malos son, ¿no? Pero esto ¿Por qué tengo un equipo tan malo De repente, tío? ¿Lo matas? ¿Hala? ¡Buena, tú! Va, qué randomada de ronda, tú Increíble Bueno, pues nada, chavales GG La verdad Muy buena partida Estamos teniendo suerte Estamos teniendo suerte Partidas rápidas Partidas que, oye No estamos teniendo mucha complicación Los del otro Que para poco Nos lo están poniendo muy difícil Así que está muy bien Espero que os haya gustado el vídeo Un like y una subvención Se agradece Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós